Mi querido Fit Dancer, como estás viendo del avance, han habido pulsos súper, pero súper brutales, de mucho nivel, han podido ver campeones nacionales españoles, campeones europeos y hasta campeones mundiales. Y lo más increíble, que no quiero hacerte spoiler, hay un junior que es 7 veces campeón nacional y no sé cuántos títulos a nivel europeo tiene, que de verdad estuvo muy fuerte, así que disfruten de esos pulsos que de verdad muchísimo nivel había en España y te dejaré una lista por aquí arribita para que veas todos esos videos de España que estuvieron exquisitos. Súper, pero súper interesantes. Maestro, póngame la intro. Hey, qué tal mis queridos Fit Dancers, nos encontramos finalmente en la sede catalana aquí en Barcelona. Me encuentro acá con un campeón nacional español. ¿Cómo te llamas? ¿Cómo te llamas? Vamos aquí, te dan toda la gente, mira cómo está esto. Van a ver, ahí hay mucha gente. La verdad, la movida acá en Barcelona, sobre todo acá en España, el deporte lleva mucho más tiempo y hay gente muy fuerte. De hecho, creo que me mencionaban que tienen un 7 veces campeón nacional. Sí, de verdad, cada mes, 7000 kilos, campeón de España. Mi padre, que es el abuelo, que es campeón del mundo actual. Wow, me informan que tenemos a un actual campeón del mundo. Bueno, más bien del año pasado. Ah, del año pasado. Es verdad, ya estamos en 2024. No pude ir, no pude ir. Perfecto. ¿Cuál es su nombre y cuánto tiempo lleva en el deporte? Bueno, me llamo Juan Antonio y llevo unos 20 años. ¡Guau! ¿Cómo es eso posible? Dígame cómo hace con las articulaciones. Con nada, nada, nada. ¿Nunca? ¿Consume cartílago de tiburón o algo? Nada, 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 nada. Que sumamente nada. Cielos, ¡qué macizo! Ni proteína, ni... Dígame qué es lo que come, por favor, porque quisiera llegar a su... No sé, pero ¿se puede saber cuántos años tienes? 67. 67 años. Ya cumplí 67 años. Increíble. No puedo creer que siga paseando durante 20 años. Y no pasa nada. 20 años. Lo único que prefiero comer más son huevos. Así que ya saben. Ya está. A comer huevos. Eso sonó un poco raro. Gracias. Vale. Acá estamos con el profesor que es dos veces campeón mundial. Me he dicho así. Dos veces campeón derecho y una campeón izquierda izquierda. Y también subcampeón. Sí, bueno desde aquí. Campeón de Europa y campeón en el segundo, campeón en el segundo de Moscú. Muchos torneos. Increíble. Mira la espalda. Desde el año 89. Del mundo. Ojo, campeón y subcampeón en diferentes eventos. Fíjate, yo fui campeón del mundo en Madalea Santiago el último año. Que se celebró en Canadá en el año 93. Increíble. Increíble. 60,9. Sí, pero igual, igual. De hecho el nivel queda y sobre todo la experiencia. Vamos a aprender un montón acá de técnicas, posicionamientos, etc. Sí, de eso se trata, depende. Muchísimas gracias. Ahí hacemos una chiquita de tips de un campeón mundialista que yo creo que les va a servir muchísimo. Muchas gracias. Bueno muchachos, tres veces campeón nacional. ¿Cómo es eso posible si te veo jovencito? Primero empecé joven y fui ganando en varios pesos y siempre. Increíble. O sea, tú empezaste cuando saliste del vientre de tu padre. Prácticamente, prácticamente. Ahora me falta un título europeo-bombial que vamos a hacer ellos en todo. Y a ver si hay un saiz sorte. Increíble, increíble. ¿Puedo tener el honor de jalar contigo? Sí, sí, sí. Perfecto. Un fenomenal que va flojo. Álvaro por los cámaros. Wake up, wake up, scream I'm in a twisted reality Bueno muchachos, como han visto acá el nombre está super fuerte Va por el campeonato europeo y también por otro campeonato mundial Menciona tus redes para que te sigan y para que vean el excelente atleta que eres Mira, mis redes son Marcos, Caramets, Marcos con dos ojos y Caramets con dos ojos Ese se instalan, ¿vale? Se dan por aquí, así que ya sabes, mandenle todo el cariño Y en las publicaciones pongan Bengo de Mr. Peach ¡Masada! Wake up, wake up, scream I'm in a twisted reality I'm in a twisted reality No, 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 no No, 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 no Más de atrás No, no, no No, no No, no No, no No, no ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!